Un equipo de ATV recorrió la ruta de la muerte en Chosica. Una chacra donde el adolescente asesinó y enterró a su enamorada. Además en exclusiva, el escalofriante testimonio del asesino confeso de apenas 16 años. ¿Estás arrepentido? ¿Con quién hiciste eso? Amigos, tendremos esa información más adelante. Muy buenas noches, esto es ATV Noticias. Muy buenas noches con todos y empezamos aquí con el desarrollo de la información. Les contamos que la Fiscalía ha solicitado nueve años de cárcel para la mujer que agredió a unos policías que le intervinieron por cometer una falta de tránsito en el aeropuerto. Ella permanece en la carceleta del Ministerio Público del Callao. ¡Aléjese! 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 ¡Aléjese Estoy asustada. Con la misma ropa de ayer, Silvana Buscaglia Zappler, la mujer que se enfrentó a un policía de tránsito en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, abandonó la comisaría del terminal aéreo en absoluto silencio para luego ser trasladada a la sede del Ministerio Público del Callao, donde explicó por qué atacó al policía Elías Ispe Carvajal tras estacionar su vehículo en el crucero peatonal. Para ella, la Fiscalía ha solicitado nueve años de pena privativa de la libertad y prisión preventiva mientras dure el proceso. Lo único que he hecho es sobreparar para que mi mami se baje. Sobreparé, mi mami se bajó y no me demoré ni un minuto. ¡No, no, 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 no! ¡Aléjese! ¡Aléjese! Incluso, mientras Silvana intentaba defenderse a algunos transeúntes, le gritaban racista. Señor, yo me he defendido. Yo no he actuado así. Yo me he defendido de lo que el policía me hizo. Yo no he actuado así porque esté loca. Señora, que tenga su vehículo. La mujer aseguró que no agredió físicamente el efectivo, a pesar de la acusación hecha por la policía. El señor se ha metido a mi carro y ahí se ha arañado, forcejeando conmigo dentro de mi carro. Hay violencia, hay peligro de fuga porque como se ve en el vehículo trata de salir del lugar de alguna forma. Y hay lesiones, como lo acredita aquí el reconocimiento médico. Silvana, que siempre lucía feliz en todas sus fotografías, hoy no sonríe más. Se dejaba llevar por los efectivos policiales durante las diligencias. Se supo que Silvana tiene licencia de bombera de la compañía Grau número 16 de Barranco, pero hace mucho tiempo que no ejerce. Que sería también una destacada deportista de jiu-jitsu, que no habría podido controlar sus impulsos. Oiga, salga de adelante en mi auto para moverme. Silvana, tras su traslado al juzgado penal de turno permanente, en ningún momento reconoció estar arrepentida. A este lugar llegaron familiares con bolsas en las que llevaban almohadas y colchas, pero la incriminada se negó a recibirlas. La mujer de 48 años esperará en la carceleta del Poder Judicial del Callao la fecha de la audiencia, con la decisión final del juez que lleva el caso. Oiga, salga de adelante en mi auto para moverme. Y debió de haber comenzado pidiendo perdón. Ahora les contamos que tras una larga agonía, falleció la mujer que sufrió terribles quemaduras tras la explosión de un taller clandestino de pirotécnicos en San Juan del Urigancho. Los trozos de concreto han quedado regados por el suelo. Del segundo piso queda muy poco. La destrucción es evidente en cada paso. En medio de los escombros aparecen abandonados estos animalitos, sin comida y asustados. A un lado también salta a la vista el material inflamable, con los que fabricaban clandestinamente productos pirotécnicos. Así ha quedado la vivienda ubicada en San Juan del Urigancho, luego que los explosivos que almacenaban detonaran en su interior. Por fuera la casa luce clausurada. Sus propietarios ya no están más ahí y por dentro solo quedan escombros. La tragedia de la familia que se dedicaba a la elaboración ilegal de pirotécnicos ya cobró su primera víctima. Y es que de los tres heridos, Mirta Cornelio Ramos no soportó más las graves quemaduras que consumían el 93% de su cuerpo y falleció en la madrugada. Explotó pirotecnia detonante, generó un daño en miembros inferiores y superiores, pero además una quemadura del 93% de quemadura. El pronóstico de ese paciente es terrible. El paciente falleció a las 3 y 40 de la mañana. Al momento de la explosión la víctima se encontraba en el segundo piso, cuando una chispa desató el siniestro. La mujer de 33 años deja a un menor de 12 años en la orfandad. Hace seis meses había llegado desde Huánuco a Lima para darle un mejor futuro a su hijo y se alojó en la casa de su hermano. La señora Mirta era una señora chévere, tranquila, compartía con los vecinos. Sí, buena era la señora Mirta, ¿para qué? ¿A qué se dedicaba él? Bueno, la señora recién ha venido de Huánuco en visita de la tía. Ah, visita, ¿vino? Sí, la señora. Y él será medio año que estaba acá. Ya. El otro herido aún continúa en estado crítico. Se trata de Obed Casimiro, quien tiene el 33% de su cuerpo dañado. Está en la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital porque tiene una desaturación ligera de oxígeno. O sea, ha tenido una discreta incuria inhalatoria, además de la quemadura. Tiene quemadura de cara, miembros superiores, tórax y espalda. En la zona todos los vecinos están asustados y es que no pueden olvidar el estado en el que rescataron a la joven madre de familia. Aquí las viviendas aledañas también han quedado afectadas por las fuertes detonaciones que se registraron. Estamos en una de las casas afectadas y miren ustedes cómo ha quedado esta pared completamente rajada con grandes grietas. Aquí al costado también había una ventana que producto de la detonación ha quedado completamente destruida y los dueños de casa han tenido que colocar este plástico. En el primer piso del inmueble las lunas de las puertas reventaron. Esta familia ahora pide ayuda para reparar los daños. La pared rajada, las columnas, sin ventana nos hemos quedado, toda explosión, a todo el vidrio, la explosión ha sido demasiado fuerte. Sentimos un ruido bien fuerte pensando que era un balón de gas o algo, demasiado ha sido el ruido fuerte. Si quiere el alcalde de Navarro, venga un rato a ver cómo, en qué situación estamos. Varios vecinos también están acá afectados, son dos vecinos más. Ante estos hechos que aumentan en fiestas navideñas, expertos en medicina recomendaron que se resulta quemado por una detonación. Lo principal es no echarse ningún producto hasta llegar al hospital. Una vez provocado el incendio o la quemadura, lo que tiene que hacer la persona, si es que está en la posibilidad y en la capacidad, es tirarse al piso y rodar. Ese solo hecho disminuye los índices de quemadura. La gente trata de salir corriendo, pero el aire incrementa el incendio. Hay que echarle agua, agua de tiempo, agua fría, pero agua o agua helada, y luego ponerle una manta encima. Si descubre que uno de sus vecinos está fabricando o almacenando clandestinamente pirotécnicos, su vida también está en riesgo. Por ello, lo mejor es denunciarlos de inmediato. Y la siguiente noticia es realmente una historia alentadora y conmovedora, que protagoniza un grupo de escolares. Han decidido ellos renunciar a su fiesta de promoción para que con ese dinero puedan ayudar a una de sus compañeras que tiene una grave enfermedad. Apenas entramos al salón del quinto C del colegio Mariano Melgar, nos encontramos con la foto de Dino. Un adolescente de 16 años que hace un mes ya no puede venir a estudiar porque le extirparon un tumor cerebral y ha quedado postrado en su cama sin poder caminar ni hablar. Me dejó ese recuerdo que en el poco tiempo que me conocía se había vuelto una gran amiga para mí. La quiero mucho, la extraño. Nosotros esperamos que ella esté bien para que venga acá con la gente, que es una buena amiga. Y todos lo queremos acá. La promesa que les hizo Edith ha quedado en la mente y el corazón de sus compañeros de clase. La quieren tanto que fueron capaces de donarle todo el dinero que habían juntado para su fiesta de promoción y su viaje. Ellos no quieren celebrar si es que su compañera no lo hace con ellos. Y nosotros queríamos que esté en nuestra promoción porque hicimos una recolecta para nuestra promoción, pero todo ese dinerito le dimos para Edith porque nosotros queremos que ella se recupere. Fueron 700 soles los que le dieron a la madre de Edith el dinero que le ha servido de mucho. Pero teníamos que conocer a este ángel, a esta jovencita que supo sembrar amor en sus compañeros y profesores. Todos los días venimos a ver a Edith, a acompañarla para que no se sienta sola y darle fuerzas a su mamá también. Fuimos en busca de ella junto a sus dos compañeras de salón. Apenas ingresamos a esta precaria habitación la encontramos en una cama. Muy distinta a esta jovencita de las fotos, era su fiesta de 15 años. Lo celebraron en febrero del año pasado. Estaba feliz, sonriente, pero nadie imaginó que en un año las cosas lamentablemente cambiarían. Que ella está bien, que camine así, todo que esté bien así, que todo alegre, así como andaba antes. ¿Y ella fue alegre? Sí, bien alegre, bien bromista, bien. ¿Te ayudaba acá también? Sí, me ayudaba todo. Ella trabajaba. ¿Sí? ¿Trabajaba también dónde? Trabajaba sin costura. Hace dos años, Edith comenzó con los síntomas de lo que más adelante descubrirían, era un tumor cerebral. En un momento otro se pierde conocimiento y empieza a agarrar otras cosas, a rascar, a jalar su ropa. Debe ser algo que de repente por hacer maña está haciendo. Cuando está haciendo, échale agüita para que reaccione, le decían. Hasta que su estado se agravó y decidieron llevarla al hospital María Auxiliadora. Una resonancia magnética finalmente descubrió el tumor. La operaron el pasado 12 de noviembre en el hospital del niño de San Borja. Edith estuvo en coma dos semanas. Ahora no mueve la mitad de su cuerpo, tampoco puede hablar y se alimenta por una sonda. Quieren sacar otra resonancia para volverla a operar ahí. Ellos se han sentido molestos porque se han demorado demasiado. Debían haberla operada. Sí, hace tiempo debieron de operarla y ya debía estar ella recuperándose, nos dijeron. Aunque no habla, escucha y está consciente de lo que sucede a su alrededor. A veces se quiebra, pero su familia está a su lado para ayudarla. Tú siempre vas a estar bien en todo momento. Tú te vas a recuperar normal, vas a volver a caminar como debe ser. Tú no vas a estar como ahora, sin moverte tu bracito, sin poder hablar, sin poder comer nada. ¿Ya? Tú tranquilízate nomás. Aunque el sistema integral de salud cubre el tratamiento del adolescente, ella necesita mucho más. Imagínese usted que tiene que bajarla desde su casa que quede en lo alto de un cerro de Villa María del Triunfo, en esta silla de plástico, cada vez que tiene que ir al médico. Yo misma hago así terapias, como así me indicaron, así vas a hacer así. ¿Usted no tiene los recursos económicos necesarios para contratar a una persona especializada? No, no tengo. ¿Cuánto me cobrará también otro? Sí, de particular y no puedo traerlo. Este adolescente tiene seis hermanos. Los dos mayores son del sustento de su hogar. Ellos ayudan como pueden, solo tienen trabajos eventuales. La jovencita necesita urgente ayuda para su rehabilitación, para que pueda cumplir esa promesa que le hizo a sus amigos de regresar y celebrar con ellos su fiesta de promoción. Y lo hable y generoso el gesto de sus compañeros de clase que la quieren ayudar, por supuesto, pero no es suficiente como acabamos de escuchar. Nosotros queremos hacer un llamado a todos ustedes que puedan ayudar a Edith de 16 años o incluso a algún médico o algunos médicos que le puedan brindar la ayuda que necesitan, incluso cualquier operación que pueda necesitar más adelante. Los teléfonos de ayuda los tiene en pantalla, es el 942-759-282 y también el 930-720-122. A cualquiera de esos dos números usted se puede comunicar si es que puede ayudar a esta chica Edith de 16 años y acompañar de esa manera también a este gesto generoso de todos estos compañeros de clase que estamos viendo en pantalla en estos momentos que han decidido donar lo que habían recaudado para una fiesta de promoción y dárselo a Edith para que pueda salir adelante. Y ahora les contamos que un equipo de ATV llegó al lugar exacto donde un adolescente acabó con la vida de su enamorada. Se trata de un descampado que el asesino conocía muy bien, pues él había vivido en ese lugar cuando era pequeño. Escogieron esta enorme propiedad para convertirla en su nidito de amor. Ella enamorada habría entrado sin permiso a este terreno innumerables veces sin pensar que en ese mismo lugar le quitarían la vida y esconderían su cadáver. Como ustedes pueden ver, este es el lugar exacto donde yacía el cuerpo de la joven Nata. Fue hasta aquí donde su enamorado llegó y la interrumpió. El asesino confeso sabía muy bien cómo entrar a este lugar de la urbanización California, en Chosica, porque hace un tiempo había vivido ahí. La puerta siempre permanece con candado, pero para él eso no habría sido un impedimento. Tenía una ruta muy particular por la parte posterior que colinda con el río que solo está cercada por ramas. No puedo entrar por este, a este lugar. Es la única forma. Al parecer sería por ahí, por donde ingresaron. Una sábana colgaba en una de las ramas y había otro forado que permitía ingresar al terreno principal. Después de caminar unos metros, el fétido olor que emanaba nos acercaba más al terrible escenario. Es en este hueco, cavado en el lugar conocido como La Chacra, que entre la maleza su enamorado enterró a Nathalie Ramiro Astor, según le confesó a la policía. Nos informaron que mi hermana piso ultrajada y siete veces puñada en el corazón, señorita. Y mientras el joven de 16 años responde por la muerte de Nathalie, su familia tuvo que improvisar un toldo en medio de la calle para poder velarla. Por favor, se pongan una manito al pecho. Somos una persona de bajo recurso y que realmente necesitamos el apoyo, señorita. La joven víctima aprovechaba sus momentos libres para entregarse a la danza ayacuchana, como se aprecia en estas imágenes. Por su lado, sus amigas la recuerdan con cariño, pero no olvidan los malos tratos que le daba su enamorado. A veces le paraba celando con mi amigo, sino con el primo mismo le celaba, le decía, ¿por qué mucho hablas? Y así era. ¿Le pegaba? Le empujaba. A veces él cuando venía ni siquiera le saludaba. Su madre asegura que la joven le confesó en el mes de septiembre que había terminado su relación con Luis y no se explica cómo es que volvieron a salir ese fatídico 2 de diciembre, en donde la joven, que habría tenido 3 meses de gestación, encontró la muerte. Sí, estaba embarazada a mi hermana, porque hay una prueba por el Face que le había escrito a ella. Por lo menos ella tiene 3 meses de embarazo, señorita. La indignación se apodera de esta familia al enterarse que el adolescente acusado señaló que habría sido la víctima quien intentó matarlo con un cuchillo. Poco les importa que haya confesado si solo recibirá 10 años de prisión por ser menor de edad. Esta muerte así no puede quedar impune, señorita, porque por más que sea menor de edad, tiene que recibir su castigo, señorita. Mientras tanto, el asesino confeso continúa detenido en la dirincri de Atevitarte. En las próximas horas, ese día ha trasladado un reclusorio para menores, donde cumpliría condena por el macabro crimen. ¿Qué puede haber pasado por la mente de este adolescente? Bueno, tenemos en exclusiva la escalofriante confesión de este asesino. A sus cortos 16 años tiene que esconder su rostro, pues tiene las manos manchadas de sangre. ¿Estás arrepentido? Este adolescente lleva sobre sus hombros la muerte de su enamorada, a la que según su confesión asesinó tras enterarse que estaba embarazada. Este es el escalofriante relato que brindó este menor ante la policía sobre la muerte de Natalie Ramiro Asto, de 17 años, a la que calificó como una mujer celosa. Luis señaló que el día del crimen, el pasado 2 de diciembre, fue la propia Natalie quien le pidió irse juntos a la desolada chacra en la zona de California, Chisica, y que finalmente se convirtió en su tumba. Al llegar conversaron y luego señala que tuvieron intimidad, posteriormente Natalie le reveló su estado de gestación. El adolescente le dijo que no podía asumir tal responsabilidad y al escuchar esto cuenta que Natalie cambió de actitud y le reclamó airada. Le dijo, seguro me vas a dejar por esa tal Daisy, porque no quieres tener el hijo conmigo, seguro me eres infiel. Ella se sentó encima mío y empezó a besarme. Luego me percaté que sacó un cuchillo que tenía guardado en el bolsillo de su mochila y trató de incrustarme el cuchillo en el estómago. Reaccioné y la empujé. Seguidamente intentó incrustarme el cuchillo en el pecho. Forcejeamos y al tratar de salirme, ella cayó encima de mí y le incrusté el cuchillo en la parte del estómago. Empecé a llorar y no recuerdo más, porque mi mente se puso en blanco. Tras cometer el crimen, reveló que arrojó el arma homicida a una sequía cercana. Luego encontró una lampa y pico en el lugar y cavó la profunda zanja donde escondería el cuerpo. Cabé por un lapso de tres horas y media. No puedo precisar la distancia. Pero quiero agregar que cuando me paré dentro de la zanja, el hueco cubría sobre mis rodillas. Asegura que nadie lo ayudó y que recién una semana después le contó sobre lo sucedido a uno de sus primos de 15 años. Sin embargo, el relato que este último dio ante la policía es distinto al que narró el asesino adolescente. El menor señaló que su primo le confesó que asesinó a su víctima dándole primero veneno para ratas. Otro detalle que difiere de las evidencias son las múltiples puñaladas en el cuerpo de Nathalie, distinto al relato de Luis que indicó que su enamorada cayó sobre el cuchillo una sola vez. Según las investigaciones, el cuerpo de la adolescente presenta tres puñaladas en el vientre y cuatro en la parte inferior de la espalda. Además, se investiga si habría sido ultrajada. ¿Estás arrepentido? ¿Por qué lo hiciste? El menor asesino fue trasladado a la Divín Cridial de Santanita, donde será acusado por el delito de feminicidio. Y ahora pasamos a otros temas. Les contamos que más de 100 serenos garantizan el orden y la seguridad de los pasajeros en el metro de Lima. Pero presten mucha atención porque está prohibido ingresar con enormes paquetes y los desperdicios en los alrededores también han desaparecido. Corrían despavoridos para ponerse a buen recaudo. Usuarios de la estación Gamarra del metro de Lima vivieron momentos de tensión al escuchar una ráfaga de disparos muy cerca al terminal. Hechos como estos desatan el caos en la concurrida estación del metro de Lima, que en fechas navideñas recibe unos 40.000 clientes a diario. Ante la creciente demanda del público y para evitar accidentes, el municipio de La Victoria y la línea 1 del metro han puesto en marcha un plan de seguridad. 105 efectivos de serenazgo se han implementado para sobreguardar la seguridad en esta zona, así también como personal de fiscalización para controlar el comercio. En horas puntas no se permitirá, por ejemplo, el ingreso de usuarios con paquetes demasiados grandes para evitar que ocupen otro espacio en los trenes. Un medidor de equipajes en donde en hora punta, es decir, la hora que está más saturado el sistema, solamente puedes viajar con equipaje de mano. Tu cartera, un maletín, un porta laptop, el cochecito del bebé, algo pequeño, que entre en este espacio. Para mantener el orden en el ingreso, se ha activado además un semáforo, que indicará los momentos de espera. El semáforo te muestra en verde en este momento porque adentro hay capacidad. Cuando ya estamos dentro de la hora punta, la hora más compleja que podría ser en el caso de esta estación, sobre todo en horas de la tarde, cuando la gente está regresando a hacer sus compras, te va a salir el semáforo en rojo. ¿Qué quiere decir? Que adentro está lleno y que tienes que esperar. Ahí se forman las colas hasta que esté en verde y van entrando, se va dosificando. La policía también estará presente resguardando la estación junto al personal de Serenazgo. Es una distancia bastante grande, estamos empleando más de 500 efectivos en toda la zona, porque es una zona muy grande, importante para que la población pueda transitar sin problemas. Medidas que fueron bien recibidas por los usuarios. Si hay eso, seguridad es mejor todavía, señorita. Pues estamos contentos. Pero la gente casi no hace caso a eso, en Gamarra, peor no se vive, no se respeta eso. ¿Qué necesitan acá en esa estación? Más educación, más educación. En los exteriores también se han realizado trabajos de limpieza para recuperar los espacios públicos, que estaban llenos de desperdicios. Dicta en orden de captura internacional contra Gerson Galvez Calle, alias Caracol, acusado de liderar la sanguinaria banda Chalaca Barrio Fil. Se le cierra el cerco al escurridizo y peligroso Gerson Galvez Calle, alias Caracol. Uno de los delincuentes más buscados de los últimos tiempos ahora tiene una orden de prisión preventiva en su contra. El primer juzgado de investigación preparatoria nacional dictó 18 meses de encierro para Caracol, por presuntamente ser el líder de la sanguinaria banda Chalaca Barrio King. El juez a cargo del caso también ha dictado una orden de captura internacional contra Galvez Calle y otros cuatro sujetos, integrantes según las autoridades de Barrio King. Ahora son intensamente buscados también por la Interpol. Ellos son Antonio Seminario y Casa, alias Tachuela, José Luis Taboada Guinoquio, alias Ingeniero, Juan Carlos Olasábal Vázquez, alias Ñoño y Miguel Sánchez Carlos, alias Max. Todos acusados de asociación ilícita para delinquir, extorsión, homicidio, marcaje y otros delitos. Precisamente uno de los fiscales a cargo de la caída del imperio de Barrio King, Juan Mendoza Barca, era uno de los objetivos de esta mafia y en venganza ofrecían hasta 80 mil dólares por su cabeza. La policía dispuso para él seguridad especial que lo protegería en caso de un atentado. Sin embargo, aunque resulte increíble, habría estado a merced del enemigo. El fiscal descubrió que uno de los agentes que lo custodiaba trabajó nada menos que como personal de seguridad de Sergero SAC y bajo las órdenes de Pilar López de Oropesa, madre de Gérald Oropesa, investigado por lavado de activos, narcotráfico, entre otros. Caracol es indicado como el cerebro de esta organización criminal que llenó de sangre y muerte el primer puerto. Según las investigaciones, Barrio King dominaba el envío de droga en el Callao y sus tentáculos alcanzarían a altas esferas del poder, por lo que Gerson Galvez se sentía casi intocable. Según información policial, sería el autor intelectual en el salvaje crimen contra Wilbur Castillo Sánchez, acribillado sin piedad por sicarios en la perla. Su objetivo era tener el camino limpio para conformar un monopolio de la droga en el puerto Chalaco. Ha sido acusado de ordenar el ataque contra el lujoso Porsche de Gérald Oropesa. Para Caracol, la única salida era desaparecer a sus enemigos. Gerson Galvez Calle tiene vigente una orden de captura previa por el delito de tráfico ilícito de drogas y la policía sospecha que estaría escondido en Ecuador, desde donde planifica y dirige todos sus oscuros negocios. Amigos, y después de esta información nos vamos a una primera pausa comercial. No se muevan, tenemos mucho más. El tesorero de un colegio desapareció con miles de soles y ha dejado sin fiesta de promoción a un grupo de alumnos. Y también se va a sentir usted identificado con esta historia porque hacen hasta lo inimaginable para soportar el intenso tráfico por estas fechas navideñas. Regresamos con un beso y más en ATV Noticias.